Vamos a arreglar que se tiene enganchado 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9 11, 12, 13, 14 Listo Entonces Empieza a correr Listo 1, 2, 3, 4 Corre, corre Corre, corre Muy bien, Matthew Perfecto Corre hacia atrás Mira, ahí pone el salario amarillo Ahí sube la carretera Y aquí ya se esconde Ya no la alcanzamos a ver Aquí queda muy escondida Bonito, ¿cierto? Sí ¿Qué tal la vista desde acá? Muy buena Espectacular, ¿cierto? Sí, impresionante Es muy, muy, muy lindo Este piso significa que estamos ganando altura Lo cual es bueno Vamos a tratar de aprovechar a ver si Vamos quizás Un poquito Al poquito Y ahí está Ya llegó la última Estamos en el aire Si Esto empieza como te digo significa que estamos en la alta altura Y ahora ya no Exacto Vamos a buscarlo un poquito más acá ¡Liopis! ¡Liopis! ¿Cómo vamos? ¡Bien! Si quiero recuétate más atrás porque quieres más cómodos ¡Liopis! A ver vamos a mirarlo más a la altura Aquí nos quede el pueblo debajo Es muy lindo Esto es porque nos tenemos muchos años Y desde acá ¡Liopis! 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 Es muy lindo el pueblo Con las casas todas pintaditas Y todo ¡Liopis! 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 La carretera que va por el pueblo ¿Ya sé cuánto llegaste a España? ¡Liopis! ¡Liopis! Porque no hay que darse Sí, estoy muy contento otra vez, porque no es para España, ¿viste? Ah, entonces dejaste todos los amigos allá, ¿no? Sí. No debes tener casi amigos. No. Claro. ¿Puedes decirte de haber estado aquí? Sí. Es que estoy adquirido de España, en Barcelona, ¡ah, capital! Tanto habitantes tiene Barcelona, ¿eh? Como los que se hicieron. Ah, bueno... ...que un salón no es tan grato, ¿no? Se pone un poco botada. Mirá que bonito que este valle es maravilloso Música ¡Muy bien! ¿Qué tal?